Buenas tardes, preguntarle en este arranque de la proceso electoral ya formalmente en el Instituto Nacional Electoral. En el amplio había dicho la consejera presidenta que el reto este año es que más jóvenes participen en las elecciones. ¿Es el caso de la elección? Claro, sí. Tenemos varios retos en muchos sentidos y uno de ellos es precisamente lograr la participación de las y los jóvenes en el proceso electoral. Las estadísticas nos muestran que a los 18 años, quien recién acaba de obtener su credencial, 18 o 19 años, suelen acudir a votar. Pero a partir de los 20 en adelante hasta los 34 años incluso hay una disminución en la asistencia a las urnas por parte de este grupo etario. Entonces, el reto es hacer una amplia discusión para evitar a la juventud a que se suben a las tareas institucionales. En estos momentos, entre otras secciones, estamos actualizando nuestro padrón en lista nominal. Y estamos convocando a través de los medios de amplia discusión como este a que quienes ya cumplieron 18 años o los cumplen entre el día de hoy inclusive y el 2 de junio de 2024. Pero fíjense bien, entre hoy y el 2 de junio de 2024, si cumplen 18 años en ese inter, ya pueden sacar una cita con cualquiera de nuestros módulos y ya pueden solicitar su credencial para votar, aun cuando sigan teniendo 17 años y los puedan cumplir, insisto, hasta el 2 de junio. Y si ya los cumplieron, pues por mayor razón les esperamos, porque es el primer paso de tener un padrón actualizado para provocar la participación de nuestra juventud. Las dos jóvenes que no tengan su credencial, pues no podrían acudir a votar.